¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Otra vez! ¡Suscríbete! ¡Sebastián para Mardo! ¡Mardo lo pica! ¡Fuera Felipe! ¡La pico de Colomito Felipe! ¡Otra vez! ¡La portería de mi bocina! ¡Se juntaron Mardo y Germán Cano! ¡Esa era tocada por encima! ¡Porque Largueno sale a tapar el remate abajo! ¡No le alcanza a Mardo! ¡No bien! ¡Debe congresar! ¡Porque esta no la podía perder Paco! ¡Lo intenta bien por arriba! ¡Arriba Atlético Huila! ¡Va a empezar con el número 278! ¡Ledis Arrieta! ¡Ledis Arrieta! ¡Ledis Arrieta! ¡Pardo! ¡El Centro de Pardo! ¡Para Bueno Menal! ¡Vamos a ver el Centro! ¡Felipe Pardo es del Centro!